La mayoría de nuestros clientes cuando llegan al estudio nos dicen Dani, mi sueño es tener una isla en la cocina. Pero ¿sabes qué? Hay muchas formas de hacer una isla. Parece que las islas son todas iguales, pero ¿qué va? ¿qué va? Hoy te quiero dar las claves más importantes para que no falles diseñando la isla de tu cocina. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. ¡Acompáñame! Empecemos por el principio. Lo más importante, los pasos que tienes que dejar. Nosotros siempre decimos que marcamos como una línea roja en los 90 centímetros. Aunque es verdad que en algunos proyectos, por apretar un poco más el diseño, hemos bajado hasta los 80-85 centímetros. En este caso hemos dejado 90 centímetros en esta parte y un metro en esta otra parte. ¿Y por qué estas medidas? ¿Es porque a mí me da la gana? ¿Quizás es porque yo me lo he inventado? No, quiero darte el razonamiento. Muchas de las puertas, muchos de los frentes que tenemos en la parte de atrás de las cocinas, como aquí, miden 60 centímetros. Si yo dejo un metro de separación, encuentro un espacio para transitar de 40 centímetros. Y esto es cómodo porque puede haber una persona recogiendo algo del cajón de dentro, pero otro puede pasar al lado y no le molestaría. Cuidado porque si tienes un frigorífico de integración, en 70 centímetros o 75, estas piezas tienen una puerta todavía mayor, como por ejemplo la pieza que tengo aquí detrás, que no es un frigorífico, pero al ser un desayunador, tiene una puerta un poco más grande de 70 centímetros. Por eso es importante cumplir las medidas. Cúmplelas para que así no tengas problema. En este caso, aunque sea de 70 centímetros, al ser escamoteable, entra hacia adentro y no molesta. Uno de los puntos que más puede cambiar a la hora de diseñar una isla, sin duda, es la parte de atrás. Quiero enseñarte cómo es esta, pero quiero que veas también más ideas. Aquí hemos colocado una modulación. Muebles bajos que tienen menos profundidad. Elegimos una profundidad de 37 centímetros, que es la profundidad equivalente a un mueble alto. Pero quiero que sepas que aquí caben diferentes combinaciones. Podríamos haber dejado un único mueble a uno de los extremos y haber aprovechado el espacio que resta para hacer una barra. Y es que finalmente las barras en las cocinas es un punto donde sabemos que tanto la familia que usa y que disfruta la cocina cada día, como los invitados que llegan a visitarlos, es un punto de unión. Una zona en la que invita a sentarte, en la que invita a acompañar al cocinero o a la cocinera. Así que una de estas opciones es colocar un módulo. También podemos dejarlo todo libre. En una isla que no es muy grande, como esta, 2,35 metros, o en unas islas que no son extremadamente grandes, se puede crear una barra completa en la parte de atrás. Una zona para colocar todo taburetes. Sería una muy buena idea también, si te gusta, dejar un mueble abierto. Un pequeño mueble abierto en uno de los extremos también quedaría bonito. Y mi recomendación es que si utilizas un módulo abierto, juegues, combines y, por ejemplo, la cocinas en blanco y madera, utilices para el mueble abierto ese color madera para que así lo tengas combinado con la parte de atrás. Me encanta esta encimera de Decton Ren. Y es que en un proyecto con isla, la encimera es un punto determinante porque cobra un protagonismo enorme. Imagínate una superficie grande que además se puede ver desde todos los lados de la isla. Es súper importante acertar con el color. Pero lo que te quería contar es cómo terminamos las islas. Y es que también aquí hay algo de variedad. También podemos innovar. Podemos hacer, como estamos viendo aquí, un costado completo que baja vertical. Además, en este tipo de encimeras, en el que la veta se traspasa y continúa, queda muy bonito. Pero imagínate que no queremos esto. Que lo que nos gustaría es que la encimera solamente estuviera en la parte de arriba. Podríamos rematar con un costado lateral. Y aquí nosotros solemos hacer una técnica que también está muy chula. Cuando dejamos barra en la parte de atrás, utilizamos costados en colores diferentes al frente de la cocina. De tal manera que si tú estás viendo esta isla desde la parte de atrás, desde la parte del comedor, ves el costado de atrás, por ejemplo, en un color madera. Y el resto de la cocina en otro color absoluto. Sin embargo, cuando estás por el lado en el que estás cocinando, estás viendo el color absoluto y por detrás está quedando el color madera. En este caso, puedes elegir también un costado que no llegue hasta el final. Es decir, que no cubra toda la zona, que deje aquí también un espacio para un último taburete. Y también, a nosotros, nos gusta mucho utilizar el que hemos ya bautizado como nuestro costado en V, que baja en diagonal. Sacamos, ¿cuál es la técnica? Sacamos el vuelo que no debería de pasar de entre 25 y 30 centímetros y tratamos una diagonal a buscar el final del módulo bajo. Con esto creamos un efecto muy urbano en este tipo de encimeras, muy moderno y muy innovador, que a nuestros clientes les gusta mucho y que podrás ver en muchísimos de nuestros programas en el canal de YouTube. En las islas en las que elegimos colocar aquí el puesto de cocción, es decir, colocar nuestra placa de inducción o nuestra placa de gas, es importantísimo decidir qué tipo de campana vamos a instalar, porque esto puede llegar a cambiar el proyecto. Pero yo creo que esto, mejor te lo cuento con más detalle en otro programa. Yo soy Daniel Colino, de Cocinas CJR. Y si quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate hasta las tomas falsas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Pero hoy quiero contarte en este vídeo las claves para que si diseñas o no, ya veremos. Un tacto tan suave y un tacto muy, 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 no sé, muy, que ya es mucho. Vale, la encimera, ok, va. Bienvenido, 3, 2, 1, grabando.